El Número 1 Con el Número 16, Ricardo Guerras Con el Número 3, Temo Con el Número 12, Janonchis Con el Número 9, el Prieto Con el Ancetito Con el 7, Rodo Con el Número 6, Raúl Con el Número 18, el Macho Camacho Con el Número 9, el Lango ¡Gracias!